Tradición cristiana, truco comercial o fiesta pagana. El Día de San Valentino del Amor y la Amistad es una de las tradiciones que se extiende a lo largo y ancho del mundo occidental desde hace cientos de años. Este año, además, la celebración coincidió en el universo católico con el miércoles de ceniza y se desató el mame. Vámonos. El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son. El tren. Pero en streaming. A ver si al rato voy a emprender un viaje de capacitación en la producción de podcast, güey. Este fin de semana que viene. A ver si nos enseñan a transmitir en vivo con este equipo que tenemos. Y si no, pues a ver si compramos otro. A ver si nuestras aportaciones a nuestros amigos de El Pasquín reditúan en que nos hereden su equipo viejo. Ya les hicimos una solicitud formal. Así es. Misma que ignoraron, al igual que nuestros aludes. Olímpicamente. Olímpicamente nuestros aludes e incluso nuestros donativos. Pero bueno. No, no, pues sí mencionaron que les deposité una lámina. Que fui al Oxxo a ponerles quince pesos. Quince pesos. Nomás con tal de que nos mencionasen. Sí, pero yo creo que quieren que pongamos más. Tal vez ese fue el mensaje implícito. Ah, sí, tal vez. Quizás. 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 Oye, David. Pues seguimos, güey. Seguimos con nueva gente. Espérate, espérate, güey. Aclaremos un poquito. ¿Qué anduvimos haciendo el fin de esta semana, güey? Tú y yo. No, yo creo que quiero primero darle la bienvenida a los nuevos engagementers. Ah. Tenemos nuevos engagementers en tu video. El Rogelio Tote. El Rogelio Tote. Este vato que ya habíamos mencionado, pero que tú mandaste la... Pues yo no recuerdo haberlo visto. Es que cuando te metes tú a revisar las notificaciones del tren, ya no me salen a mí, güey. Entonces ya me la pelo, ya ni cuenta quién nos comentó. Pero este chavo que es de Colima, el joven Salvador Peregrina. Salvador Peregrina, Alberto García también. Pues no... Alejandro García. Alejandro García, sí. Este... Lo... Lo... Un... Un cuate de nombre Denar... No sé, no creo que así se llame, ¿no? Que nos dio like. Así está en Twitter. Pues nos retuitean, pero... Pues no nos atreven todavía a comentarnos. Te digo esto porque... Bueno, el Alexi nos manda incluso inbox, güey. Ah, bueno, sí. Este... Alejandro García, ¿verdad? Sí. Sí, incluso nos manda inbox, pero... Una de las... De los más retuiteados fue la foto que nos tomábamos. ¿Con quién, David? Con la estandopera estrella de Guadalajara. Con la estandopera estrella de Central... De Central América. Ajá. Gloria Álvarez. Que este... Fuimos a su show. Fuimos a su stand-up. Fuimos al... Aquí en Ciudad Juárez hubo la... La controversia de que... Le estaban solicitando un debate y la morra les dijo... Sí, vengan a debatir a mi show. Una... Una... Una invitación slash reto. Ajá. A debatir. Que también está... Bueno, yo la exculpo en el sentido de... No debía haber sido lo que dijo, güey. Ella debe haber dicho... Pues miren, lo que tengo abierto es ahorita... Pero la neta, pues ya traía mi agenda a ella. Si quieren, otro día vuelvo con mucho gusto y la ver... O hacemos un pinche debate por Skype. Ajá. Algo así. Porque yo mi agenda ya la traigo a ella. Ustedes saben que ahorita traigo un chingo de trabajo. Ahorita son campañas. Ahorita son campañas. No. O tengo compromisos previamente adquiridos. Así es. Pues... Pero no ese pedo de que vengan a debatir a mi show. Que el que... Pues ahí no se puede debatir. O sea, deja tú... Deja tú... Tú decías que su feligresía iba a estar atropellándonos. Y... Si te ponen... Si nos poníamos a revirarle algo. Este... Creo que su... La mayor parte de la gente que fue... No sabía quién era, güey. Se enteró ahí qué pedo. No sé ni... No sé ni lo que estaba escuchando, güey. O sea... Aún así de simplonas como son las ideas de la morra. Para mucha gente son de mucho nivel, güey. O las que expresa. Las que expresa. Yo no sé si ella tenga ideas... Yo creo que tiene ideas más complejas. Pero sabe que para popularizarse tiene que bajarlas al nivel más bajo. Lo que queda claro es que para la comunicación, pues es una pistola. O ella o su equipo, lo que sea. Pero son unas pistolas para la comunicación. Porque lo han hecho bien. Hasta eso. La morra habla... Mira. Yo decía... Es que habla de manera muy elocuente. Pero pues si te pones a revisar. Es una rutina que ya tiene hecha. Pues claro. Tiene su mérito, claro. A lo mejor tú y yo no lo haríamos en público así, güey. Voy a hablar tan fácil. O a lo mejor después de 400 ensayos. Pero ella ya lo hace bien ahorita. Pero ella ya lo hace bien ahorita. Pero también tienes que estar de acuerdo en que es exactamente la misma rutina. Es una rutina de un stand-up, pero... Pues sí, güey. O sea, a mí ya me quedó claro. Yo decía de broma lo del stand-up, pero ya me quedó claro que es... Pero incluso los políticos, güey. O sea, para un político está muy, muy cabrón. Está reinventando su discurso. Cada presentación que tiene, güey. Obviamente no vas a cambiar tus ideas y el fondo del discurso cada presentación, güey. Pero, por ejemplo, un político se tiene que adaptar a la audiencia, al tema, a la coyuntura, ¿no? Cuando va a dar un discurso. Y claro, el discurso se lo hace alguien más y lo que quieras. Pero él, pues, él le tiene que dar vida y... Que estamos... Que también me queda claro que es una política, güey. O sea, ella... Al parecer, lo que yo entendí es que va por la presidencia de Guatemala, ¿no? En su momento. ¿Tú le entendiste eso? Ajá. Este... Pero... Pero, pues, es que... O sea, son las mismas palabras. Los mismos chistes, entre comillas, el mismo lenguaje corporal, la mímica, pues. Es la misma. Se cuenta que es un número ensayado, güey. Está más que claro. Y aún así le resulta bastante desgastante, güey. Porque nosotros nos pudimos percatar al final. Bueno, es que lo desgastante es porque, pues, llega la morra y luego tiene una presentación a las 10. Se la llevan a comer a no sé dónde chingados. Donde también tiene que hablar. Donde también tiene que estar hable y hable, güey. Y luego la rutina dura de una hora y media, güey. Por eso te digo, es desgastante, güey. No, no. A pesar de que... Eso me queda claro. Y a pesar de que tiene 35 años. Pues, está joven. Digamos que está joven. Es plenamente desgastante. Nosotros ahí como... No, no. 32 años. Va para 33. Fuimos a hacer la... Dijo ella que era millennial. Dijo que nació en el 85, ¿no? O en el 84. Algo así. No recuerdo. Pues, dijo que el primer año donde se consideran milenios. El millenial se ya nació. Pues, el 85 de cero. Y este... Fuimos también a hacer la travesurilla que me salió un poco mal. Que Felipe y yo sabemos que... Yo no creo que te salió mal. De hecho, tú le planteaste muy bien la pregunta, güey. O sea, mejor que lo que lo hubiera hecho yo, al menos. Bueno. El caso es que este... Sabíamos que el ambiente era... La audiencia era mucho más. Por ejemplo, pero a su vez anti... Antigenda gay. Mocha, mocha. Panistona, pues. Para ponerle el... Para mí lo problema es mocha porque había muchos tricolores también ahí. Pues, nomás yo. No. El jamito que nos ha convertido. Sí, el que tenía una gran personalidad que teníamos allá a nuestra derecha. Ah, bueno, sí, es cierto. Pero eso es de esa estraza de lana que donde apunte la vela. Por eso es. Ellos le echan aire. Por eso. Pero bueno. Este... La morra... Sabíamos esa audiencia. Nosotros sabíamos que iba a responder. Pero como nos desespera un tanto la moches, pues le pregunté. Yo le pregunté. Felipe no se atrevió. El... Yo le pregunté, oiga, y bueno, porque ella cerró hablando de libertades individuales. Le pregunté, bueno, ya... Este... A propósito de eso, ¿qué piensa de...? O sea, si en esas libertades individuales usted incluye drogas, aborto, matrimonios gays. Aborto, aborto gay. Dije aborto gay. Se inventó el aborto gay. Me lo inventé porque por ir rápido. Este... Para no parecer el del coral blanco, que ahí hubo dos que... Que hubo dos que... Que el coral blanco. Oye, hubo un señor que preguntó de los memes, güey. Qué barbaridad. Sí. Un señor preguntó... Dijo... Un millonario, ¿no? Sí, eso es un bichis de los que andan ahí. Pues no lo reconocí yo a él, ¿eh? Por eso puedo hablar también tranquilamente de él. Dijo que... Pues él y sus amigos mandaban muchos videos y muchos memes en Whatsapp. Pero que el 75% de la población mandaba memes a favor de AMLO. La raza iba ahí a escuchar que AMLO era Venezuela, ¿verdad? Que AMLO nos iba a llevar a ser Venezuela. Es lo que iba a escuchar. Querían armas para ellos irlas a replicar a otros lados. Y la única... La única vez que hubo una reacción... Aclamadora. Aclamadora. Fue cuando... Se burló. Como dos o tres veces que se refirió a AMLO. Y una reacción así como de... Oh, con la pregunta de David. Que fue así como de... ¿Cómo se atreve? Porque ni siquiera cuando habló de la Biblia y lo que un güey le... Porque un güey la cuestionó. Y otro vato que le dijo... Es que... Bueno, pero eso fue después de ti. También se me hizo bien pendeja esa pregunta. ¿Cómo tú, siendo no socialista, apoyas esas causas que apoyan los socialistas? Cuando la morra habló de eso, pues, no sé, le dedica 20 minutos de su rutina a hablar de eso, güey. Sí, sí le dedica bastante tiempo como para que quede claro. Como para que quede... A mí me queda muy claro su... E incluso concuerdo completamente con su... Con su posición en ese aspecto. En cuanto a las libertades individuales. En cuanto a las libertades individuales. Y entiendo perfectamente su... O sea, además viene... Ella claramente explica su posicionamiento, güey. ¿Hace cuenta que divide el mundo en dos? Socialistas y... Los malos del foro de Sao Paulo y los buenos del consenso de Washington. Y luego dice... Los del foro de Sao Paulo... ¿Qué tienen de bueno? Que respetan las libertades individuales. ¿Y qué tienen de malo? Que no respetan la libertad de comerciar, ¿no? Y los otros güeyes que tienen de bueno... Que respetan la libertad de comerciar. Pero en general no respetan las libertades individuales. Entonces nosotros... Los non plus ultra. Estamos por encima de todo eso. Pues respetamos... Agarramos las dos cosas buenas de los dos grupos. Y eso lo deja clarísimo, güey. Yo no sé el otro pendejo que quiso... Bueno, pero estábamos con el güey de los memes. Le pregunta, güey. Hace cuenta como si... Yo creo que el vato esperaba que le dijera... No, pues... No sé. Duplica el número de memes que mandas, güey. No sé. Alguna estrategia clara, ¿no? Técnica, sencilla. Pues es que el... Lamentablemente para los que la siguen con fiereza, güey. Pues les gusta ese reduccionismo que ella trae de buenos y malos, güey. Entonces, este... Usted combata el mal y a lo mejor quería que le... Que dos, tres de los que la siguen con fiereza... Ahí se hubieran dado un... Pues, por ejemplo, Milloni. Milloni, por ejemplo. Y no haya cómo justificar. Y el exculpa, güey. Pues el exculpa dice, pues no puede tener todo. No puede ser perfecta. Bueno, simplemente el exculpa, güey. Así dice, pues no puede ser perfecta. Ya que sí. Si es asesina de bebés, pues no hay pedo. Asesina de bebés promotora de la extinción humana. De la extinción humana. Y pues ahí anduvimos. Nos la pasamos... Yo sí me reí un rato. No, y bueno... Es que la forma como yo he planteado la pregunta, güey. Ajá. Cuando ya llegué y ya vi la audiencia, dije, no. O sea, de hecho yo ya sabía, ¿verdad? Y no estaba convencido porque se iba a oír así como... Como algo retador o como algo muy... Yo lo tenía en un plan muy sarcástico, mi pregunta, güey. Digámoslo. Y pensé, no, esto se va a oír mal. Aquí va a haber... Vergazos. A ver, vergazos, mejor no. Entonces David se paró y la hizo muy... La planteó muy bien la pregunta. Simplemente le dijo, tú has hablado en general de libertades individuales. ¿Cuáles incluyes? Y luego fue específico. El mocho de mochos yo creo que es el que está de maestro ceremonia. O sea, el ejemplo claro de la doble moral. Sí, que antes de felicitarla por cualquier cosa, dijo, estos pinches atributos femeninos que se cargan son inequiparables. Me vale verga el subiscurso. Está bien buena. Es que ni... Te debo decirte que a mí me decepcionó poquito, güey. A mí este... En ese aspecto. Yo esperaba más. O sea, ya viéndola así en vivo. Sí. O sea, no está mal. No está mal. Bueno, ahora, también hay que decir eso. Ya estaba harta la morra, güey. Tenía una cara de hartazgo. Ya cuando, ya cuando sonríe, cambia, cambia todo. Sí, sí, claro. Este... Ese güey mismo se acercó ahí a darnos un reclamo de que por qué había hecho esa pregunta. Yo no siento que fue un reclamo. Yo fue aún así como que, pues, ni me dolió, puto. Pues, ni lloré. Ni lloré. Al cabo que ni me dolió. Pero bueno. Pues, así fue. Así fue. Y nos la pasamos chida. Ajá. O sea, el jamito nos acompañó. Otro, otro. Otro, pues, escucha el jamito. Y luego, Juan, pues, Juan, muchas gracias por tu aportación. No puede. Para que lo sepan, Juan le invitó. Juan, este, nos planteó. Ay, vamos. Cuando se enteró que iba a ser el evento. Y, este, el Felipe le dijo. Yo ni verga que pago por ir a ver esa borra. Y el Juanito le dijo. Yo te lo picho. Yo te lo picho. Pero vamos todos juntos. Yo sí pagué mi boleto. Porque, pues, la verdad, a mí sí me resultó. Yo sabía que me iba a divertir. Sí, entonces es como ir a ver el, este, otra cosa divertida con los compras. No, o sea, iba a ser divertido. A lo mejor 100 baros hubiera pagado, güey. Pero 300 está exagerado. Bueno, sí, se pasaron de verga. Tanto que los terminaron regalando y al final que aceptaron. Sí, sí, güey. Pero el caso es que, el caso es que el Johnny al final se acordó que tenía maestría en ese horario. Y no pudo ir. Pagó dos boletos por no ir. Y mucha raza despreció el gratuito. A un gratis, güey. A un gratis. A la raza, precisamente porque la raza que invitamos, este, pues, no concuerda exactamente. Y, pues, no, precisamente el, pues, el espacio no se prestaba para debatir, ¿no? O sea, para, pues, plantear cuestionamientos reales. Pues, ¿sabes para qué se pudo haber prestado? Para que fueran y le dijeran, mira, nosotros te invitamos a debatir. Este, este formato no es bueno porque nos das 30 segundos. Esto es stand-up. No hay, no hay contrarreplica. No hay contrarreplica. Si quieres, este, lo entiendo totalmente que trae esa agenda apretada también en un tono comprensivo, güey. Para que, pues, no sienta el lolo la agresión, güey. Porque los chavos de aquí, la WACJ, la querían sacar de lo que le llamaban su torre de cristal. Y la querían meter en una escena de negros.